Eduardo Ellinger y su histórica Lista 100 adhieren al sublema Vamos Uruguay junto a Pedro Bordaberri. El líder de las reconocidas agrupaciones del Partido Colorado, que cumplió 30 años de trayectoria el pasado mes de abril, comunica su decisión de ser parte del equipo del doctor Pedro Bordaberri en su candidatura al Senado.